qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en american truck simulator y en esta ocasión traemos un t800 de cerritos para la versión 1.41 y traigo la versión estudio sleeper de 86 pulgadas es el camarote extra grande es como para hacer viajes largos pero pues ahorita vamos a manejar algo local por aquí en el mapa de mexico y traemos la full de tolvas a granel del compañero invasor que las acaba de de compartir como hace unas horas me parece como dos horas y vamos a probarlo vamos a encender el motor tenemos un cummins m11 con 507 caballos de potencia y una caja hayton fuller de tres velocidades vamos a encender las luces vamos a poner estas para salir ok y le he puesto bastantes luces creo que desde hace tiempo no traigo campones así de toneados le puse de full cromo entonces vamos a revisar aquí atrás de volada ok vamos a revisar si los estrobos sirven ok los estrobos sirven y como siempre abajo les dejo el link para que puedan descargar el full de tolvas es gratuito y el camión es de aportación vamos a realizar el mapa estamos en hermosillo sonora y nos vamos pues igual no vamos a salir de hermosillo sonora son 54 kilómetros es un recorrido bastante corto y vamos a darle ok vamos a quitar el freno de estacionamiento vamos a quitar este lado como se dice las torretas y vamos a salir ok vamos vamos a poner el mapa creo que ustedes no lo van a poder ver ok se supone que tengo que salir hacia la derecha entonces vamos a jalarnos hacia la izquierda un poco porque estos como se dice estos remolques están bastante largos y si necesitamos todo el espacio posible vamos a ver vamos a ver si no viene nadie ahí vienen pero pues como es de este lado esperamos que hacia este lado nos dejen pasar vaya creo que me abri mucho creo que exageré pero lo que no me gusta de estos que son bastante largos que a veces este se atoran a la hora de la salida vamos a ver vamos a ver un poco que se nos acorde al y vamos a ver un poco que se nos acorde al He subido un poquito los, como se dice, los vidrios porque casi no se escucha por el ruido del motor. Está muy fuerte. Y el camión es de cerritos, es de portación. Yo lo tengo desde hace como cuatro años y hasta ahorita me lo he estado actualizando. Entonces, pues sí, se los recomiendo. Vamos a ver, vamos a revisar. Miren, como pueden ver, traemos la palanca a 13 velocidades. No he cambiado la palanca a 13 velocidades porque, pues, se me ha olvidado. Vamos a abrirnos un poco porque después tenemos el problema de que se ha atorado de atrás. Mira, como pueden ver, me abrí bastante y casi se nos viene atorando. Vale, esos frenos de motores son muy, muy buenos. Ok, 13 velocidades. Vamos con la cuarta normal y vamos a meter la quinta de primera. Y les quiero agradecer a todos los amigos que se han contado por el canal. Vamos, ahorita estoy haciendo otro tutorial para lo que es este tipo de botoneras o algo así. Si ya tienes una botonera la puedas configurar bien. Y espero mi voz se esté escuchando bien porque la verdad este motor está muy, muy fuerte. Y una de las cosas que tengo que decir es que me está dando un poquito de lag. No sé si es la carga o es el camión que trae bastantes accesorios. Ya que tengo el W900 de cerritos, tengo el T800 de cerritos y tengo el full de cargas. Entonces, podría ser eso que esté afectando. Ok, vamos a darle desvino y a su velocidad porque... Voy a por entrada y salida de vehículos. Ok, de todos modos me hubo muy duro entonces vamos a bajarle un poquito. Aquí tenemos que abrir un poco hacia la derecha para poder dar paso a los que entran y salen de la carretera. No, no, no teníamos que hacer eso. Vamos a regresar al carril. Vamos a darle... Y quedan 38 kilómetros. Cabe destacar que había motores un poco más potentes. Pero a veces no me gusta traer motores de 700 caballos. Lo que pasa es que pierde más realismo. Por ejemplo, aquí tengo que irle buscando la velocidad adecuada. Ya que si no, luego no subes las pendientes. Ahí tengo que bajar una velocidad. Vamos a bajar otra velocidad para que se vaya bien. Vamos a revisarle desde afuera. Y vamos a ver si eso me sirve para la miniatura. Se ve bastante bien. Hemos llegado a un pueblito. No sé en qué pueblito estamos. Se van a sacar tanto las torretas. Vaya que todas las fotos me gustan para miniatura. Vamos a darle un poquito más. Y ya estamos un poquito más del recorrido. Estamos a 20 kilómetros. Vamos a ver si no se nos complica la hora de estacionar. Porque este tipo de remolques si son un poco difíciles de estacionar. Aunque hay otro tope por aquí. Vamos a ir ahorita al máximo. Cabe destacar que es un Kingworth 2017. Tiene buena suspensión todavía. Vamos a darle. Y lástima que este camión sin deportación. Porque en verdad se lo recomiendo muchísimo. Ok. Feliz viaje. Miren ahí te vamos a quitar las torretas. Porque me da mucho lag ahí. De hecho en la ciudad me da mucho lag. No entiendo por qué. Si se supone que traigo. Una 2060. Vamos a poner un poquito de música. No sé si tengo música en el teléfono. Vamos a ver. Tengo música. Yo creo que la voy a quitar. Porque se escucha muy muy feo. Aparte ya casi terminamos. Ok amigos. Y aquí es donde tenemos que entregar. Vamos a sacar la cámara. Vaya. No sé si voy a pasar aquí. Vaya amigos. Miren estoy a punto. Y este amigo ya me quiere golpear. Vamos a tratar de entregar. Y a ver a dónde lo tenemos que dejar. Confirmar. Y a ver si podemos estacionar. Yo creo que sí. Tenemos un poco de chance. Vamos a ver. Y por cierto. No les dije que era lo que transportábamos. Transportamos 56 toneladas de cemento. Como quiera lo voy a poner en el título. Para que lo puedan ver. Y vamos a checar esto. Igual y si no lo podemos dejar estacionado. Pues ni modo amigos. Será la próxima. Pero vamos a hacer todo lo posible. Ok. Ya vamos cerrando un poco. Creo que me abrí demasiado. Vaya, vaya, vaya. Ya acabo de chocar. Vamos para atrás. Vamos a poner intermitentes. Vaya. Esa viga se nos ha atravesado. Y espero amigos que les haya gustado el video. Voy a tratar de terminar de estacionarlo. Ok. No quedó como me gustaría. Pero quedó más o menos bien. Como pueden ver. Y vamos a entregar amigos. Tenemos que... Ok. Tenemos que quitar velocidad. Apagar el motor. Y presionar enter. Y ok amigos. Recorrimos 56 kilómetros. Ganamos 81 puntos de experiencia. Y nos han pagado 193 mil pesos. Buen dinero. Y bueno amigos. Espero les haya gustado el video. Espero traerles más en un futuro. Y si les gusta. No olvides suscribirte. Dale like. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal!